Chavales, hoy muy probablemente os traigo uno de los vídeos más importantes de mi canal y uno de los que más ilusión me hace sin ningún tipo de duda. Es por eso mismo chicos, por lo que os pido que por favor os quedéis hasta el final del vídeo. Todo lo que voy a decir es súper importante, así que estad muy atentos. Y no olvidéis dejar un pedazo de like, suscribiros y decirme en los comentarios que os ha parecido todo esto, porque cuanto más apoyo reciba este vídeo, más cosas podremos hacer así en el futuro. Así que dicho esto chicos y chicas, os presento la colaboración entre Fortnite y Emperseo SP. Corazones salvajes, es el nuevo evento que ha preparado Epic Games por San Valentín en su videojuego Fortnite. Bueno, creo que no hace falta que explique qué videojuego es Fortnite, creo que lo conoceréis y demás. Y en este evento en concreto chavales, han hecho un montón de cosas y han preparado un montón de cosas interesantes en las cuales está la sorpresa que os traigo yo hoy. Pero yo creo chavales que para explicarlo mejor todavía y que no haya ningún tipo de dudas, vamos a leer el post que ha publicado Fortnite y luego vamos con lo interesante. Corazones salvajes, este San Valentín, Fortnite rebosará de amor. Por cierto chavales, si no vais a poder pasar este San Valentín con vuestra cruz y vais a estar solitos, dejad un like, os acompaño en el sentimiento. Este año las tarjetas de San Valentín traen muchas sorpresas. El evento Corazones Salvajes de Fortnite empieza hoy, 8 de febrero de 2021, aunque estamos a día 11. Dejaos llevar por el corazón y disfrutad de todas las novedades que tenemos preparadas para esta semana. Un torneo, desafíos de creadores, la vuelta de las manualidades de Fortnite, la llegada de trajes románticos a la tienda de objetos y mucho más. Aquí tenemos la Copa de San Valentín, la cual ya estuvimos retransmitiendo en directo. Y después chicos y chicas, si bajamos un poquito más abajo podemos encontrar lo realmente interesante. Dejaos llevar por el corazón y conseguid recompensas para el juego con los combates de equipos. Las batallas de la comunidad vuelven con corazones salvajes para un nuevo evento, los combates de equipo de corazones salvajes. Del día 10 al 17 de febrero de 2021, los jugadores de Fortnite tendrán la oportunidad de formar equipo con sus creadores favoritos para ayudarlos a obtener puntos mediante desafíos únicos. Si están entre los mejores clasificados, los participantes podrán competir contra otros equipos de su misma región para conseguir recompensas para el juego. Primer puesto, pico, cuchillas, cortalientos, envoltorio, extravagante, graffiti, amor, pesquero, emoticono, pareja perfecta y estandarte de combates de equipo de corazones salvajes. Si quedásemos en el segundo puesto conseguiríamos todos los premios que hemos dicho anteriormente menos los picos. Si quedásemos en el tercer puesto conseguiríamos todo lo que hemos dicho en el anterior puesto menos el pico y el camuflaje. Si quedásemos en el cuarto puesto solamente conseguiríamos el emoticono y el estandarte. Y si quedásemos en el quinto puesto solamente conseguiríamos el estandarte de Fortnite. Y vosotros ahora mismo estaréis pensando, muy bien Emper, esto a nosotros, que nos interesa, que nos importa, muy bien la info, muchas gracias Kruk. Pero no sé si os habéis dado cuenta, chicos y chicas, que aquí pone una cosita muy interesante en la cual yo estoy incluido. Chavales, tengo el orgullo y el honor de poder anunciar que yo soy uno de los cinco creadores de contenido a los cuales vais a poder apoyar y ayudar en esta competición, en este evento de San Valentín en Fortnite para, chicos y chicas, conseguir todas esas recompensas. De verdad, chicos, que no sabéis la ilusión que me da ver mi cara, ver una foto mía en la página de Fortnite después de estar más de tres años streameando este videojuego y con el cual el canal ha crecido muchísimo y me he dado a conocer. Como estáis viendo, chavales, aquí estoy yo. Aquí tenéis la posibilidad de entrar a mi equipo, de uniros a mi equipo. Es totalmente gratis, pero eso sí, chavales, hay un espacio limitado. Como estáis viendo, chicos y chicas, ahora mismo hay siete personas de 20.000. No sé si vamos a acabar llenando, digamos, esta cantidad porque son muchos espacios, pero, chavales, antes de empezar a explicarlo todo, como os digo, en primera línea de la descripción tendréis el link que os llevará directos a esta misma página que estoy viendo yo ahora mismo para que os podáis unir a mi equipo y me ayudéis a conseguir las recompensas gratis. Quiero aclarar que las recompensas no me las llevo yo solo, sino que todos los participantes y yo estemos en el equipo, ¿vale? Y obviamente también, chicos, dependiendo de la posición entre la que quedemos, entre los cinco creadores de contenido que hay de España. Una vez que le deis a unirse a este equipo, esto será lo que os saldrá. Como estáis viendo la página, chicos, nos pondrá... ¿Y ahora qué? Ahora que ya te has unido a un equipo, esto es lo que tienes que hacer. Paso número uno. Pásate cada día para comprobar si hay nuevos desafíos, tanto para tu equipo como para el creador que hayas elegido. Paso número dos. Juega a Fortnite, completa los desafíos y consigue puntos para tu equipo. Y paso número tres. Sigue el progreso de tu equipo en los marcadores a ver si llegáis al primer puesto. Cuando hayáis iniciado sesión y os hayáis unido a un equipo, os pondrá aquí arriba los puntos totales que habéis conseguido vosotros para el equipo en el que estáis. Los premios, como he dicho, aquí mismo los tenéis. Y estos premios serían totalmente gratis, dependiendo, como os digo, chicos, de la posición en la que quedemos. Aquí lo explica más detenidamente y de una forma más visual, por si lo queréis entender así de una mejor manera. Y, chavales, si os fijáis, si bajamos un poquito abajo, nos pondrá los diferentes desafíos, los diferentes días y cositas que nos van, digamos, poniendo los cracks de Fortnite para que vayamos haciendo. Por ejemplo, aquí tenemos el panel de control de desafíos. Descubre cómo puedes ganar puntos para el equipo de tu creador favorito. No olvides pasarte todos los días para ver qué desafíos te toca completar. Por ejemplo, hoy en el día uno tenemos un desafío que se llama Todos Juntitos. Juega tres partidas de refriega de equipos, monodisparo. El valor de la puntuación es de 30 puntos, el límite de recompensas es únicas y, como os digo, chicos, solamente quedaría un día para poder realizarlo. Después tenemos otro desafío más, llamado De lo mejor, lo superior, y nos dice que tenemos que ganar partidas en cualquier cola habitual, en solitario, dúos o escuadrones, y que cada victoria magistral otorga 50 puntos. El valor de este desafío es de 50 por cada victoria y no tiene límite. Lo interesante, como os digo, chicos y chicas, es que cada día va a haber nuevos desafíos y que, obviamente, tenéis que hacerlos todos, por favor. Y después habrá dos desafíos al día los cuales tendré que hacer yo, que yo soy el único que tiene que hacerlos y que puede hacerlos. Y, por ejemplo, aquí tenemos los siguientes desafíos para empresarios EP y vamos a verlos. ¿Hay algo que se te dé mal? Consigue una eliminación con un fusil de cerrojo, otra con un fusil de asalto y otra con explosivos en una misma partida. Eso sí, atentos a esto porque el valor de la puntuación es de 50.000 puntos, así que hay que hacerlos sí o sí como sea. Además, estaré haciéndolos en directo porque Epic Games me pide pruebas de que los estoy haciendo y tengo que mandarles unos clips demostrando que los he hecho. Y después, por ejemplo, también tengo que hacer el de recién salido de la fundición, tira un dado de seis caras, el resultado determinará cuántos espacios del inventario puedes usar, uno igual, solo el pico, seis todos los espacios, y hará una partida en solitario. 100.000 puntos. Esto, como os digo, chicos y chicas, va a ser absolutamente increíble porque vosotros sois importantísimos, pero también yo tengo que ser responsable y realizar todos los días mis desafíos para estar en lo más alto de la clasificación. Es por eso mismo, chicos y chicas, por lo que os pido, por favor, que os metáis a mi equipo, si os gusta mi contenido, si os gustan mis directos, como os digo, tendréis el link en primera línea de la descripción. Y cuanto más apoyo le deis, cuanto mejor vaya este vídeo, más cositas tendremos en adelante con Fortnite y más veces querrán contar con nosotros. Así que, chavales, nunca os lo he pedido, pero por favor, apóyate este vídeo a muerte. Además, chavales, de forma especial, en mi página como creador y líder del equipo, puedo comprobar y ver quiénes son las 10 personas que más puntos han hecho en mi equipo. Y atentos a esto, chavales, porque cuando acabe este evento con Fortnite y vea quiénes son las 10 personas que más puntos han hecho en mi equipo, les voy a agregar a los 10 como amigos en Fortnite para siempre. Así que, chavales, dadle mucha caña, premio extra, aparte de lo que consigamos con los cosméticos de Fortnite, e incluso a lo mejor hay una sorpresita más. Y por último, chavales, quiero decir algo que a mí me hace muchísima ilusión, porque el creador de contenido que consiga más puntos entre todo el mundo, sino que si no me he equivocado, y lo tengo bien entendido, van a participar creadores de contenido de 65 países distintos. No sé si me estoy equivocando, ¿no?, como os digo, pero, chavales, aún así como os digo, el creador que consiga más puntos de entre todos va a recibir un premio benéfico de 25.000 dólares. Y a mí, especialmente, como os digo, chicos, si conseguimos este premio, pues me haría muchísima ilusión donarlo a una asociación de cáncer. Así que, chavales, como os digo, pues bueno, si lo conseguimos, genial. Si no, no pasa nada. Pero un premio extra al cual, pues bueno, le podemos intentar echar el diente. Así que poco más tengo que decir, chicos y chicas. Espero que a vosotros esta colaboración os haga la misma ilusión que me hace a mí. Si queréis apoyarme, también podéis poner el código Emper en la tienda de Fortnite, que es gratis. Pero desde luego, chicos y chicas, si queréis apoyarme más que nunca, ahora mismo es el momento, tenéis el link en primera línea de la descripción para uniros a mi equipo. Es totalmente gratis y tengo que aclarar una cosa rápida. Las personas que os unáis a mi equipo y no hagáis ningún desafío de los que hay puestos en dos días, os echarán del equipo para que nueva gente pueda entrar y participar. Así que, chavales, estad muy activos. Activos, no seáis inactivos porque, como os digo, si no os van a expulsar y no vais a conseguir ninguna de las recompensas que demos en el puesto que queremos. Así que, chavales, una vez más, como os digo, tenéis el link en la descripción, dadle mucha caña. Vamos a hacerlo lo mejor posible. Y, chavales, si habéis llegado hasta aquí, por favor, dejad un pedazo de like, suscribiros, activad la campanita, compartid este vídeo con vuestros amigos para que entre mucha gente a mi equipo. Y, chavales, vamos a tope. Vamos a intentar quedar primeros. Y estoy, de verdad, muy, pero que muy contento de que Fortnite haya querido contar conmigo para esto. Chavales, confío en vosotros. Vamos a por ello.